Hey que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al panes a Retro Tenemos la misión número 60, el día de hoy nos acercamos peligrosamente hacia el final de GTA V Tengo unas cuantas avisos que darles y el porqué de mi ausencia de este canal casi por una semana Teniendo en cuenta que es muy fácil subir las misiones de GTA V, por qué me tardo tanto en subir otra misión Eso tiene una explicación muy triste para mí, la verdad es que he tenido unos problemas con YouTube Ahí se han equivocado con ciertos benedictos que han dado sobre mi canal Afortunadamente ya he podido solucionar los problemas, ya saben de repente pasan cosillas malentendidos Pero lo bueno es que todo está bien, no pasó nada, todo quedó en un malentendido Y el día de hoy seguimos subiendo misiones, eso sí, van a tener que cambiar un poquito mis intros Y voy a tener que comentar un poquito más mis videos para evitar malentendidos Por lo pronto todo bien, después les explico, ahorita va a haber muchos diálogos y disparos Pero cuando hay un momento les explico muy bien las cosas gente, empecemos con este videazo Ah, ¿sí? Davey, eso es por eso que somos tan grandes amigos, ¿eh? Porque somos viejos, somos viejos, somos viejos cosas, los diálogos, los diálogos, los diálogos Los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos ¿Nos amigos? Bueno, no sé, te cuéntame, nos hicimos lo que dijiste, ¿verdad? Tu tienes esas personas en tu cara, ahora vas a hacer lo que dijiste y me corta, ¿verdad? Las cosas no van a funcionar bastante así, hay un poco de problema Eso es, Davey Boy, puedes decir eso Steve, te dije que te haré esto Ah, porque has hecho todo lo que más bien hasta ahora, ¿verdad? Bien, admito que las cosas han sido un poco unorthodox ¡Un fucking unorthodox! Tú has arruinado mi carrera Agent Sanchez arrestó estos dos de los hombres Oh, Steve, come on, por favor ¿You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts de cada crime under the fucking sun Oh, pues, déjame rephrase ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque tú no quieres que me testifique en la ley sobre nuestros varios negocios de las cosas, ¿verdad? Agent Sanchez, aprehend el suspect Agent Sanchez, no te hará ningún tipo de cosas Ahora, Steve, nos acordamos a hablar con Michael a intentar explicar cosas a él No esto Esto causas problemas para nosotros Ok, ok Entonces, pon tu arma y nos vamos a hablar After tú, hermano ¿Cómo, dónde es la confianza? Tú puedes hacer mejor que eso ¿Por qué? Ellos saben o piensan que yo soy el que estaba detrás de la incidencia Ah-hah Y ahora tú quieres que me arruinarte tu roja de nuevo, ¿verdad? Antes de acabar en el fondo del océano ¡Fuckin' buen luck con eso! ¡Para las armas, chicos! El tiempo es terminado ¡Nos tenemos! ¡Adi-american actividades! ¡Para las armas, todos! ¿Quién eres tú con? Con yo ¡Para las armas! 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 ¡Gah! ¡Same goddamn link! ¡No! ¡Fuck! ¡Bullshit! ¡Jamalada ¡Es que cuida de ahí, Davey, hasta que más de estos chicos nos destruen! ¿¡Qué diabos?! ¡Ay, hola, hey, hola! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡oh, oh, oh, oh! ¿Oh, oh, 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 oh! ¿Qué the hell's happening here?! ¡Ah! ¿Qué pasó con Hanes? ¿He se asivó en la cruz? No hay 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 hay, ¿He se asivó en el otro camino? ¡He todavía está af利ado. ¡Jámos"; ¡Hemos que pensar en nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Si alguien va a matar a ti, amigo! ¡Va a ser yo! ¡Oh! ¿Estás aquí para terminar el trabajo, T? ¡No, no, no! ¡Estoy aquí para la oportunidad! ¡Ahora, salve! ¡Túchamos reuniones y todo! ¡Ahora voy a ser jugado por un equipo de agentes de rogues! ¡D! ¡Ya tienes el punto de vista! ¡Havale a la mano! ¡Esto es el tipo que frecometió a Brad, y me hubiera más. ¡Ale me habría mejorambre a poner mis ojos en él! ¡陽es se hicieron de aquí! ¡Anda hay otra agentes de agentes que están mirando en nuestra coche! ¡Argues ahora mismo! ¡No te detrás de que permitas que nuestro solo amigo viven en el Guillermo los detalles! ¡Se veíamos que hay una puerta. ¡D! ¡Sue para esa pispa de árbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corrupt! Only a little. Definitely below average. I don't feel like you're contributing, Trevor! I'm between the fountain and the reflecting pool. Come on! Of course. More mercenaries here. ¿Qué ocurre a Haynes? ¿Norton va a ponerlo en el agua en el domingo? No estoy poniendo Steve, Dios mío. Voy a estar cerca de él y voy a intentar controlar él. Eso es si nos quedamos de aquí al vivo. ¡Sit! 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 ¿Qué está Meriwether haciendo en esta fiesta? ¡No te cuido! ¿Vale? ¡Así que se esconde! ¡You're the one hitting their planes, trains and boats! ¡Just trying to earn a dime! Pues, tu dime nos dejó a hacer en sus radar, y no sé cómo vamos a otra parte. ¡Vocamente estoy poniendolo, pero no sé cuánto tiempo podemos mantenerlo. ¡Stay down! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¿Cómo es esto costo a la tarjeta? ¡Ordel Meriwether! ¡Comingo de la... ¡Están en el opuesto de mí! ¡Están terminados! ¡Tengo que salir antes de que alguien se encarga mi chopper! ¡Hey! ¡Gracias, T! ¡Esto es nuestro disparo! ¡Esté en el parque de la parque! ¡Está claro y nos vamos a hablar! ¡Está bien, no! ¡Como, no! ¡Está bien! ¡Esto muchos cuerpos, hay que estarán carros en la la... ¡Para lo tanto de la mierda entre vos y este lugar como puedes! ¡No contact me hasta que vos... ¡Suscríbete a mi... ¡Suscríbete a que vos estás acertado! ¡Soy tomo este! ¡Hasta mucho tiempo! ¡Mike, antes de desaparecer, tenemos que tener una conversación! ¡Suscríbete a mi! ¡No aquí! ¡Suscríbete a mi detrás de la Pondchop en Mourningwood! ¡Gray! ¡Un otro disparador! ¡Suscríbete a mi detrás de la Pondchop en Mourningwood! ¡Suscríbete! ¡Bien gente! Creo que recién vamos a poder hablar. Aquí tengo que cuidarme de este helicóptero y eliminarlo lo más rápido posible. ¡Hala bestia loco! ¿Cuánto me costó derribar esto? De repente por ahí me falla la puntería. Aunque con un rifle de salto poco podemos hacer de tan larga distancia. Lo que sí les puedo decir gente es de que como les digo estaba teniendo problemas con la plataforma de YouTube. De repente por ahí me quería detectar contenido reutilizado. Y yo decía ¡What the ffff! O sea no tiene ningún tipo de sentido. Por ahí intuí que era por el hecho de que en las cinemáticas pues cualquiera que suba un video de esa misión. De esa misión tendrá la misma cinemática que yo. En fin no quiero aburrirlos con esto gente. La verdad es que lo importante es que estamos de vuelta. Creo que nada más terminaré de subir las misiones de GTA V. Y me voy a dar un descanso de misiones. No de videos. De misiones. Porque la verdad es que me quedé bastante asqueado por este problema. Lo que yo quiero es acabar GTA V. Bueno ya lo acabé en realidad. Ya lo estoy. Para cuando veas este video ya lo acabé. Seguramente ya lo acabé. Y lo que quiero hacer es básicamente terminar de subir misiones de GTA V. Terminarlo de una vez. No dejarlo empezado. Después seguir haciendo tutoriales como yo sé hacerlo. Darme un buen descanso de las misiones de juegos. Y ya cuando yo vea que la cosa ya se calmó. Vuelvo a subir misiones. Tal vez para el próximo año. Pero no se preocupen gente. Por lo pronto yo voy a estar subiendo mis videitos normales de las misiones. Y por cierto gente. Ya a partir. Es más. De una vez. Gracias a toda la gente que es miembro del canal. Gracias a estos tres mastodontes. Que son las únicas tres personas que tienen una membresía en este canal. Y son los miembros más privilegiados de este canal. Por cierto. Este video va para. También esta mención va para mi suscriptor. Miembro del canal más antiguo. Sebastián Landeta. Ya recordé su nombre. Sebastián. Voy a estar modificando los iconos. Porque entre más antiguo seas miembro del canal. Voy a poner mejores iconos para al lado de tu nombre. Además que tu nombre viene en colorcito diferente. Con tus emojis. Gracias por hacerse miembros gente. Bueno. Eso fue divertido. ¿Qué estás haciendo con la bebida, eh? No, no, no. Eso es malo para ti, ¿verdad? Sí, tal vez que tiene algo que ver con estar en el medio de una guerra de tres camas. Entre dos agencias de gobierno y una milicia privada. Ya sabes, me hace un poco estresado. Ok, pero todavía necesitamos ti vivo, Mikey, chico. Quiero decir, al menos para ahora. A menos, por supuesto, tienes otra sorpresa para mí, ¿verdad? Tal vez que algo que ver con otra una amistad inapropria. Sí, eso no fue exactamente Dave's culpa. No, no, no. Él es solo el cara amistad de una agencia de gobierno corrupta, que intenta mejorar su carrera por el medio de una amistad en un igual de corrupto, y con la espalda de 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 la espalda. Escucha, Trevor. Escucha. Yo he estado diciendo... Ah, ya sabes, yo he estado diciendo... Yo he estado diciendo... Ya sabes, yo he... ¿Qué, homie? ¿Qué te he estado diciendo diciendo? Tú me lo sacaste en la espalda de 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 la espalda? Sí, pero ¿qué te vayas a la espalda de la espalda? Bueno, lo que... Oh, ya sabes por qué. Ah, no. No, no. Un último premio. Y si va bien, ¿qué es lo que? No tengo que ponerle un poco en tu cabeza. Pero si va mal, bueno, es bien también. Porque entonces, tú y yo nos vamos a ir a la mierda. Y yo me voy a gastar el resto de la eternidad con ti, tormentando ti. Bueno, supongo que está ahí. Sí, supongo que está. Calle Lester, vamos. En el teléfono. Hey, es yo. I know, how'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Oh, we're all friends now. Suppose the group hugs out of the question? He wants to, uh, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Perfecto, gente. Un desmadre, la verdad. Aquí en pantalla aparecerá la misión número 61. Y también una lista de reproducción con todas las misiones de GTA V. En el próximo video. Suscríbete. Gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo. Bye, bye, people. Más información en el video. Trabajas. Gracias.